Ya traje la buena mierda papu Creo que solo seremos tu y yo Se que esta semana ha sido muy dura para ti Déjame darte una escubigalleta Oh es morada, me prende Es loco pensar lo pequeños que somos Oh Puta madre Pegasos y dragones cósmicos vuelan entre todo ese mapa celestial Y uno de ellos es la tierra ¿Qué es lo que esta sonando? Delicastir ¿Delicastir? Si Me gusta ¿Caballero? ¿Alguien dijo escubigalletas? ¡Cállate Vilmar es una perra!